OtoC V trochę lejos Che, no estamos dando vuelta de circo Corran, ché Pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea Pedalea, pedalea Pedalea fuerte, fuerte, fuerte ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, troncos! ¡Vamos, troncos! ¡Pedale! ¡Vamos! ¡Pedale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va al lento su novia, boludo! ¡Grosa tira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh!